Vengo ante ti en adoración para entregar mi corazón, para ofrecerte mi amor. Y en intimidad y en adoración quiero tocar tu corazón, quiero ofrecerte mi amor, bendíceme, abre los cielos, pon tu sello. Porque solos queremos de tu gracia y tu favor, bendíceme, abre los cielos y te seguiré, tu palabra hablaré yo. Vengo ante ti en adoración para entregar mi corazón, para ofrecerte mi amor. Y en intimidad y en adoración quiero tocar tu corazón, quiero ofrecerte mi amor, bendíceme, abre los cielos. Te seguiré, tu palabra hablaré yo. Vengo ante ti en adoración para entregar mi corazón, bendíceme, abre los cielos y te seguiré, tu palabra hablaré yo. El sancho mi tierra, mi desendencia, será como las estrellas.